¡Hola, estudiantes! Yo soy Reyes, y esto es Spanish from Spain, sí, el mejor canal para aprender español en YouTube, y aquí estoy yo, para proveeros de ese español que va a llevar el vuestro a un nivel avanzado. ¿Vale? ¿Os parece? Bueno, hoy tenemos el verbo estar. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Dónde estás? Estoy aquí, en casa. Es un verbo que usamos constantemente, todo el día, todo el rato, estás, estoy, estamos, estuvieron, estaremos, estemos, en fin, y por eso quiero hacer un vídeo sobre expresiones con el verbo estar. Si os parece, pues empezamos. Estoy en ello, estoy en ello, quiere decir, es una expresión muy común estar en ello, que ya estamos haciendo el trabajo que se nos asignó. ¡Pedrico! El informe que te dije sobre las ventas del producto del artículo JH21.2. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? ¡Estoy en ello! Es que estoy trabajando, es que estoy haciendo el trabajo que se supone que debo de hacer. Es una expresión muy común. Estoy en ello, eh. ¡Venga, va, la comida! ¡Vamos a hacer la comida! ¡No, no! Estoy en ello ya, estoy pelando las patatas. Estar en ello. Una expresión que es la primera, y como primera, pues es fantástica, porque los nativos la usamos mucho. A veces uno trabaja tanto, toda su concentración, toda su atención, todo su esfuerzo mental o físico, está en ello, que luego estamos rendidos. ¡Ojo! Estar rendido. ¿Lo habéis escuchado? Rendirse quiere decir que abandonamos, tal vez, un juego, o abandonamos un objetivo, una meta. No, yo me rindo, no puedo más, no continúo. Estar rendido, por otro lado, es estar muy, muy, muy cansado. Rendido, cansado. En este caso nos rendimos, porque estamos cansados, estamos rendidos. Hoy he ido al gimnasio, luego he jugado al squash con Mariloli, luego hemos ido al teatro, y luego me he acostado, me he ido de fiesta, ¿no? Y ahora, ahora es el domingo, me he levantado y estoy rendido, estoy rendido. ¡Esta es la mejor! ¡La mejor de todas! No, no es la mejor, pero a mí es la que más me gusta, porque a mí me gusta estar al mando. ¡Ja, ja! ¡Al mando! ¡Ojo! ¡Ojo! Que algunos de vosotros diréis, bueno, ¿el mando? ¿Qué mando? ¿Qué mando? Esto es, por ejemplo, el mando de distancia, Reyes, ¿te refieres al mando de distancia? Estar al mando quiere decir que tienes el mando de distancia. ¡No! Estar al mando es ser el jefe, el que ordena, el que gestiona, el que está al mando, el responsable, el máximo responsable. A veces conlleva, pues, un sufrimiento o conlleva una responsabilidad, puede tener desventajas, en el sentido de que tú eres la persona que tiene que dar la cara, eres la persona que está expuesta si hay un error o si las cosas no se hacen bien, pero siempre es mejor estar al mando, ¿no? Se dice que es mejor cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Pues yo soy de esta opinión. Entonces, estar al mando, no es que tengo el mando de distancia, sino que yo mando, yo soy el jefe, el responsable, o como queráis decirlo, yo ya lo he dicho de varias maneras, si vosotros tenéis otra, o vosotras, pues la escribís aquí en comentarios. ¡Ay, estar al mando, eh! Yo me acuerdo que hay un chiste con el nombre Armando, Armando, es Armando Gresca, ¿no? Armando Buya. Bueno, nadie lo entenderá, no es imprescindible. Si alguien lo, si alguien lo quiere entender, que lo busque, lo busque en internet, que para eso está. Vale, siguiente expresión, que es lo mismo que estar rendido, y es estar, probablemente lo habéis escuchado, si no la habéis escuchado, pues ahora os la digo yo, y es estar hecho polvo, ¿no? Hay una cita bíblica que dice, del polvo vienes y en polvo te convertirás, vale, eso es lo que hay, pero estar hecho polvo es algo que no deseamos, que no queremos, porque es estar rendido, muy cansado, estoy hecho polvo, que no es lo mismo que echar un polvo, que eso mola más, ya os lo digo. Aunque a veces puedes estar hecho polvo, de echar muchos polvos. Y ahora mismo, y ahora mismo, aquí en el marco estoy centrado, es decir, que estoy en el centro, la expresión, estoy centrado, estoy en el centro, vale, pero no es esto lo que yo quiero enseñaros con la expresión estar centrado, que podría ser estar en el centro, no, no, estar centrado es estar enfocado, es estar concentrado, es mantener tu atención en algo que escuchas, que lees, que estudias, cada vez es más difícil. Yo me he comprado un libro sobre la atención, que dice que, bueno, pues el ser humano del siglo XXI, del año 2023, cada vez tiene más dificultades para estar centrado, para mantener la atención, que es lo que quiere decir esta expresión. ¿Vosotros o vosotras estáis de acuerdo? ¿Nos cuesta más ahora estar centrados, mantener la atención? Yo, sin lugar a dudas, soy de los que opina que sí. El otro día, iba caminando por la calle, y había una manifestación muy grande, todo el mundo manifestándose, gritando, muy enfadado, muy enfadado todo el mundo, y entonces la policía cargó, la policía atacó, y yo pasaba por allí, y claro, no me quedó más remedio que intentar encontrar un sitio para estar a salvo, para estar a salvo, para que no me llovieran los golpes, no me apalizaran, no me cayera un pedrusco, no me cayera un objeto contundente que me dañara, me hiciera daño, entonces yo me puse en un lugar para estar a salvo, estar a salvo, estar protegido, estar en un lugar en el que no te va a ocurrir nada malo, eso es lo que quiere decir esta expresión, estar a salvo. Que no es lo mismo que estar con salva, que salva es un chaval, un amigo, un colega, alguien se puede llamar salva, y estamos con salva, pero estamos a salvo, con salva, a saber. Fantástica, maravillosa, increíble, fascinante, espectacular, es esta que os voy a enseñar ahora, y muy útil, y además, es esa que da el toque, ¿vale? Yo la voy a definir, estas expresiones, os la voy a definir como expresiones que dan el toque, es como te iluminas tu aura española, ¿vale?, digamos, se ilumina y es como, ojo, ojo lo que acaba de decir, ¿no? Y es estar de parte de alguien, que eso es una manera de decir apoyar a alguien, si dos amigos discuten, dos amigos discuten, yo creo que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi, ¿no? No, 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 ni hablar, Messi es mucho mejor jugador, Messi es mucho mejor jugador. Entonces yo, yo entro en esa discusión y digo, yo estoy de parte tuya, yo estoy de tu parte, estoy de tu parte, yo creo que Messi es el mejor jugador de la historia, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, ¿vale? Bueno, estar de parte de alguien es esa expresión que yo quiero que empecéis a usar porque os va a dar el toque, el toque mágico, el toque Spanish from Spain. Probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Al final, mis amigos estaban discutiendo tanto, Cristiano Ronaldo, Messi, Messi, Cristiano Ronaldo, me enfado, me enfado, eres un mierda, olvídame, tu mujer es odiosa, tu padre es muy feo, en fin, ya la cosa subió de tono y yo les dije, yo les dije, chicos, dejadlo estar, dejadlo estar, dejadlo estar porque al final vais a llegar a las manos, al final os vais a pelear y, en fin, va a haber violencia, que es el último recurso humano que debe, que debe, que debe de haber. Entonces, les dije, dejadlo, dejadlo estar, expresión con estar, fijaos, eh, que bien nos ha venido, ¿no?, una expresión más con estar. Dejarlo estar es, bueno, no, no remuevas, no sigas por ahí, tal vez céntrate, estate centrado y piensa en otra cosa, dirige tu atención a otro, a otro aspecto de la vida, a otra parte, es decir, déjalo estar, déjalo estar. A veces alguien es tan pesado y nosotros decimos, o a alguien le explicamos a alguien algo y no lo entiende, yo, venga, pues esto es así, ¿cómo? 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 Pues es así, ¿cómo? ¿cómo? Déjalo estar, déjalo estar, ese es igual, déjalo estar. También podría usarse en ese sentido, ¿cómo? Es igual, es igual. Yo no sé, yo no sé qué haríais vosotros, pero si yo estoy con dos amigos y empiezan a discutir muy fuerte y se pelean, ¿vale?, se agreden físicamente, yo estaría histérico, yo estaría histérico, estar histérico, que es lo que os quiero enseñar, cuando alguien está fuera de sus casillas, cuando alguien grita, cuando alguien está muy, muy asustado, gritando, muy nervioso, está histérico, está histérico, ¿no? Si llegan aquí a mi casa y me dicen, me llaman por teléfono, hay una bomba en tu casa, tienes que salir en 20 segundos, yo estaría histérico, estaría histérico ante esa noticia tan increíble que yo no me espero, ¿no? ¿cómo te vas a esperar tú, estás tan tranquilo en tu casa y te llaman y te dicen que hay una bomba en tu casa, ¿no? Pues te pondrías histérico, histérico, muy histérico, ¿no? Y eso es, ponerse histérico, muy nervioso, muy alterado, gritando, llorando, en fin, histérico, histérico perdido. Hay una cosa que debemos evitar a toda costa cuando conducimos el coche y tenemos que aparcar, y es estar mal aparcado. Si dejamos el coche y está mal aparcado el coche, si el coche está mal aparcado, vendrá la policía y nos pondrá una multa. Toma, pum, 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 multa, y tendrás que pagar 100 euros, 150, 50, depende de la multa, ¿no? Mejor estar bien aparcado que estar mal aparcado. Aparcar es el verbo con el que nosotros metemos el coche en un lugar, dejamos el coche en un lugar de la ciudad en el que no hay ningún problema. Pero si estamos mal aparcados, a veces estamos conduciendo, vamos a un sitio y no encontramos aparcamiento, pero necesitamos bajar ya. Entonces, dejamos el coche en doble fila, decimos en doble fila, mal aparcado y nos vamos. Y cuando llegamos, nos encontramos una multa como la copa de un pino. Entonces ya te pones histérico, te pondrías histérico, pero bueno, si me acabo de ir 20 segundos, señor policía, y te pondrías histérico. Pero es mejor estar bien aparcado que estar mal aparcado, claro. Esta os va a impresionar, os va a impresionar, os vaya... Esta os va a sonar muy rara, porque es estar cerca de, estar cerca, pero no, no cerca de... Esta es una frase, no cerca de un lugar, que yo estoy cerca o estoy lejos, esa es fácil. Aquí, aquí en Spanish from Spain no os lo voy a poner tan fácil, estar cerca, o estar cerca, me han enseñado, estar cerca. Eso lo sabe todo el mundo. Pero estar cerca de que pase algo, eso ya es otra cosa. Estar cerca de que ocurra algo, decimos, estuvimos cerca de que nos pillara el atasco, estuvimos cerca, o estuvimos cerca de tener un accidente de tráfico. Quiere decir que esa situación, pues, pudo ocurrir, nos libramos por los pelos, que decimos, o faltó nada, faltó un tris, también decimos, faltó un tris para que eso ocurriera. Es decir, que estuvimos muy cerca, estar cerca de que algo pase. Tuve cerca de suspender el examen, estuvo cerca, cerca, me quedé en un 5 pelao, 5 pelao. En español hay muchas maneras de decir que alguien está loco, ¿vale? A veces no porque tenga una discapacidad mental o realmente tenga una patología cercana a esa palabra, a ese concepto que nosotros llamamos locos, es un poco, en fin, es un poco general, ¿no? Pero a veces se usa también para decir que alguien es alocado, es muy alegre, es muy divertido, siempre tiene planes, ¿no? Este está loco, este está loco, que hace cosas raras, hace cosas raras. Pues hay una expresión con estar que es estar tocado, que voy a ampliar, porque dices, estar tocado, este está un poco tocado, está un poco tocado de aquí, a veces decimos, este está un poco tocado de aquí, ¿eh? Tocado de la cabeza. Pero hay una que mola más, que es estar tocado del ala, este está tocado del ala, tocado del ala, las alas que tienen los pájaros, ¿no? Pues decimos, para decir que alguien está loco, loquillo, locuelo, que está tocado del ala, está tocado del ala, porque, a lo mejor, si un ala tiene alguna herida, pues el pájaro no puede volar y caerá, caerá en picado, tal vez sea por eso, no sé, estoy elucubrando. A saber, el caso es que, si queremos decir que alguien está un poquito loco, decimos que está tocado o que está tocado del ala. Bueno, queridos amigos de Spanish from Spain, me ha gustado mucho dar esta clase con vosotros, sois fantásticas, os quiero un montón, probablemente os estáis preguntando, ¿por qué el Reyes está de espaldas? ¿Por qué está de espaldas? Bueno, pues para decir, para decir la expresión, estar de espaldas, claro, también podemos estar de espaldas, ¿vale? Alguien está de espaldas cuando nosotros vemos su espalda. ¿Quién quiere ver una espalda? Es probablemente lo menos interesante del mundo. Mira, una espalda, mira, mira qué interesante una espalda, mira. Bueno, si fuera un culo, aún, aún, un culo se deja ver más, ¿no? Pues un chico tiene un culo bonito y preferimos ver un culo, o una chica tiene un culo bonito y preferimos ver su culo, pero la espalda, ¿quién quiere ver la espalda? Así que, bueno, chicos, pues estar de espaldas, ¿eh? Estar así, como yo estoy ahora, que es un poquito también maleducado, darle la espalda a otras personas, también decimos eso, darle la espalda, pero como estamos con estar, estar de espaldas. Esta también la voy a escenificar, ¿eh?, la voy a escenificar. Atención, atención, mirad. ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo diríais que estoy? Pues estoy así, también, voy a hacerlo otra vez, ¿eh?, ves, es maravilloso, no digáis que no. ¿Vale? Ya lo he hecho otra vez, a veces llamas a alguien, ¡eh!, 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 y esa persona está, ¿cómo está?, ¿cómo está?, está absorta, esta es avanzada, palabra, absorta, avanzada, avanzadísima, C2, C1, rozando el C3, el larguero, ¿no?, como diría aquel, estar absorto, estar, pues eso, cuando estás en tu mundo, cuando estás embobado, cuando estás mirando algo o no, o estás pensando, y lo que ocurre a tu alrededor, pues es para ti algo que no te, no te emociona, no te motiva, no llega a ti, no llega a ti, ¿no?, no tienes ningún contacto con el mundo porque estás absorto, estás absorto. ¡Y ya está! Yo espero que vosotros estéis maravillados, estéis extasiados, estéis estupefactos, estéis absortos en todo lo que yo os he enseñado con el verbo estar, que ya he dicho unas cuantas aquí que no he explicado, porque es que el verbo estar es como el oxígeno humano en el español, ¿entendéis?, es como algo, está siempre, está, mira, ¿cuántas veces puedo decir verbo estar?, ¿eh?, está en nuestra boca, está en nuestra mente, está en nuestras palabras, está en nuestra vida, está, 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 el verbo estar está siempre, y por eso quería enseñaros esta lección sobre verbo estar, espero que me perdonéis porque yo estoy un poco tocado del ala. Que tengáis una semana estupenda, le das al like, compartís, os suscribís, y la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, chao, cuidaos.